En esta lección vamos a combinar algunos de los conceptos que hemos aprendido en este curso, creando un par de ritmos que incorporan los diferentes sonidos del timbal. El primer patrón que vamos a aprender es un ritmo que se puede usar para acompañar en un guaguancó. Vamos a adaptar el patrón de la clave, algunas notas del shaker y el acento de los tambores graves para crear un ritmo que rellene un poco el groove. En el primer compás nuestra mano dominante va a tocar cuatro golpes en la cáscara del timbal, uno en el primer tiempo, luego uno en el líder 2, otro en el tercer tiempo y últimamente en el líder 4. En la mano puesta vamos a tocar un golpe en el jam block en el primer tiempo, un tono abierto en la hembra en el líder 2 y otro golpe en el jam block en el líder 4. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Como puedes ver nuestras manos están tocando un unísono en el primer tiempo, el líder 2 y luego en el líder 4. Ahora para el segundo compás vamos a seguir con nuestra mano dominante en la cáscara del timbal. Esta vez vamos a tocar tres negras en el primero, segundo y tercer tiempo. Luego un golpe más en el líder 4 y en nuestra mano opuesta vamos a tocar un golpe en el jam block en el segundo tiempo y otro en el tercer tiempo. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Ahora toquemos los dos compases juntos, enfocándonos en el sonido de cada golpe y manteniéndonos relajados a la hora de tocar. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. ¡Suscríbete al canal de Conga Chops!